Uy, sí, a Nibia, ¿qué? Si les toca a Nibia, me la pasan. Es que no les toque a Nibia, a lo Baisa. Si quieren la próxima, me pasan a la que tienen a mí. Porque me dicen a otros, ni por el puro. Ey, no, no, pero en serio, si me pasan a Nibia, los carreo. No pasan a nadie, la va a pasar a Nibia a ustedes. El problema es que caiga Nibia. Tengo los dados. Una probabilidad de un 2% que me salga. ¿Cuántos campeones tiene? Me faltan 15. Me faltan 6 a mí. ¿De qué están hablando? Adicto. De Champions. ¿Qué? Uy, yo no voy a decir entonces cuántos. Amamos que ya faltan como 3. Yo ya los terminé y tengo 41 mil de sobra. ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno, se actualizó el listado. Hace que vos jugabas mucho, huevón. ¿Qué? Vos te mantenías jugando. Pes, pes. Tengo un momento en el que uno... El vicio de LOL no lo puede dejar. Es uno jugándose 24-7 de LOL. Tampoco, hombre. Tani, no inventen que usted sabe que sí. Usted sabe que no. Usted sabe que se demascaró como 5 meses que pasó jugando así. No. Ajá. No puede, pero... Ve, le cambiaron el arte a la Catarina. Sí, pareció un travesti. Era un travesti. Era un travesti. Era un travesti. Era un travesti. Ahora le cambié adelante. Pero te ves bonita en esa foto, Scott. Bueno, gracias. Está chévere el tatú. Gracias. Ay, no. Bueno, tengo un gunpla que lo quiero rifar. ¿Me pasan las jeans? Pase. Yo no creo que alguien quiera pasar a jeans. Ay, yo no tengo las... Bueno. ¿Alguien quiere a que nene? Es que quiero sortearme para ver si me sale a nene. Si me dan las jeans... Carreo. ¿De quién eres? El Raiz. Bueno, se lo voy a dar para ir de pura buena onda y yo tiro daditos. No, espera, espera. No, no, no. Espera, el Raiz no lo voy a botar tan fácil. No me gusta Raiz. Me da asco Raiz. Me da cáncer Raiz. Pero es que Javina está muy rota aquí. Bueno, o... Le denme a gunpla y yo cambio a gunpla con los daditos. No, pero yo quiero... Pero como así no calman. ¿Quieres a Kennen? ¿Sabes manejar a Kennen? No tengo a Kennen. Es que Jinx necesitamos el A.S. de la verdad. Bueno, ¿cuándo Jinx me había en la capa? No, yo ya me hago de... One shot kill. Ah, o sea que mi plan no va a ser tan que mierda. No, no, cambio el Ignite. Bueno, no tienen a un talón. No hay nada que preocuparnos. Ese parcial es el que estaba jugando con un Riven de campeonato la otra vez. No. Ese es Camilo. Tiene el mismo icono raro que nunca había visto en la vida. Ah, sí. Solo que es que ese icono lo daban por X cosa. Y son poquitos los que tienen ese icono. ¿Cuál icono? El que tengo yo. Mínimo, Jaime ya tenía el Blizzcrank de este no es Blizzcrank o uno de esos otros y se lo dieron. Ajá, tengo a todos lados sus skins. Ajá. Que hay uno parte con Garen Comando y Oriana Gótica. Oriana Gótica, cortesía de Rito. Con Oriana Gótica, Garen Comando y Tiristana, Chica de Riot. Y Alistar, no. El desencadenado. No lo tengo. Ah, qué loco. Muchachos, solo puedo decir que estamos jodidos. Sí, otro que se basa en las apariencias de los skins. No me jodan. No, hombre. No, yo estoy en ese balón de ellos. Se basa en las apariencias de que hay un Jace en el equipo contrario. No, un Jace, un talo normal, Fait. Ya vamos mal. Quién es normal, Fait, listo. Yo tengo mi ulti que con eso los esculeo a todos. Si en ese momentito aprovecha el Rise y aprovecha a los demás, pues se puede hacer algo. Se puede hacer algo sí y solo sí. Pues tenemos buen CC de todas formas. Está el ulti de Kennen. Está el enamorar de la Ari. Está el Rise que también enjaula. Y yo puedo tirar las bombitas si es que llegan a caer. Hola, David. Confiamos en vos. David. Hola, David. Voy a morir rápido. Fuere. Ay, pero aquí tengo cooldown reduction. Oh, sí. Ya se emocionó el Mago Skaya. Ah, pero yo apenas estoy llegando. Es que quiero ver un crítico a este mano. Ya que no tengo runas de crítico, tengo runas de cooldown. Ay, mira, el poro lo delata. Ouch. Ouch. Vamos, Lerio, con esos cargos así del futuro, parce. Quiero dar un balín. Sí, el balín. Creo que se me han también dado muy duro. Oh, no, no. Auxilio. Muy bien. Estoy que me tiro con la E, pero... Instinto de estupidez, instinto de estupidez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, no sé, no. Ay, qué maldad. Cada vez nada tiro ese Q, qué chismo. Mira eso, tiki. ¿Puede acá, tiki? Están todas de random partes. Sí, ya. Lady mete... Muy bien, Lady, excelente. Lady mete... Eso es que es la E y la W. Eh... Es lo I. Por dos metes esa E y ya es así difícil para... Por poco, por poco. Por un milímetro. Le arrozó un peso. No, muchachos. Vamos mejor de lo que esperaba. No sé, pues. Es que esta partida tenemos muy buen ley. Y le pegó más duro de lo que creía. Tenemos dos campeones que literalmente deletean people, entonces. Entonces, mal, fight. ¿Qué? Agarras a alguien, ese alguien se muere. Sí. Ay, ay, esa tristana. Clasheo, tiro W y la mato. Sí, es toda suculenta, parce. No, ya. Ya no tienen la marca. Papá, herido eso. Nadie tiene un clarity por aquí. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. No, sigan. No. Esa es la cuestión del ampliado, parce. Uno se manda y los demás salen detrás. A ver qué carroña cogen. Es que soy yo. Es que soy yo. Pues soy yo. No hagan lo que yo hago. Yo lo hago. Yo trabajo en equipo. Es que no soporto el impulso del idiotec y era una giga. Entonces. Puro teamwork. Si no se mandan, todos lo siguen. Bueno, ya tengo ulti. Ya tengo ulti. Ya tengo ulti. Esto ya puso bueno. Flasheo, tiro ulti y mueren dos. Tengo dos pasos. Totalmente, pero al menos alimenta el poro. Ya va a alimentar. Uf. Tunelo. Flasheo. Uy, si te quiero flashear allá, pero. Ay, que morrea. I'm going to never die. Tengo ulti. Bueno, nueve segundos si me meto con ulti es a joder allá. Pero por qué allá. Me han estallado, tío. No, no, quiero morir. Muere, lady, muere. No, no, no. Te veo como chicas de ultimas palabras. Ah, no. No, no, no. No, no. Maldito. Ya. No sé. No sé. No sé por qué soy rata, no. Sé que me quieres, pero. Ah, ya. Que porque soy una rata después de eso, ya. No, yo soy la rata. Ay, por favor. Ay. Ay, no. Venga, la vez hay que... O sea, en el... No debe de poner la bombita al lado. Oh, sí. Más hurlón y más movimiento. Si vienen todos, ya estoy preparado con el flash. Granada random parte de eso. Esperen, esperen. Oh, pues, flash. ¿Qué lo va? Espérenme. Llegando lentamente. Ay, ay. Se muere, se muere, se muere. 27, 30. No, no se muere. Te morizo, te morizo. Pero, pero... Ya, pues, atentos. Yo me voy a generar agroneja. No, no, calma, calmate. Espérate el lingo por ratos, porque me han... Esa. Ok, entonces, apreciándolo. Mierda, 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 no. Otro menos. Yo me quiero decir que hago, que hago, que hago, que hago. Otro aquí. I believe. Ok. Ok. ¿Aló, aló? No. ¡Aló! ¡Aló! Ok. ¡Hasta toda una adversión! ¡Adiós! ¡Ah, yo quería! No me puedo. Oh, el primer crítico, 400 Ahí, miau, casi te mueres Un golpe, me bajaron a la mitad, ¿no, vio? Y... Oh, oh, 10 segundos 5 segundos y me tiro al voleo Calma, calma Pero no se metan así, hombre No Ay Lady siempre está en la ruta donde yo voy caminando Sí Pero que se me odio de ese, man Vamos a agarrárselo porque me odio La película se llama Sobrevivir Digame esa, cura, si es que sale O bueno, la que sigue, esa Carreritas por esa, se la coge Jace La kill, dos asistencias Que era lo que se hacía esta rata después ¿Cuánto es la cura? Yo te pregunto, casi vi, alguien viene Te dejé muy alzado, parcerito Ok, te dolió más coger la cura ¿Dónde está el D cuando se necesita? Eh, estoy comprando pociones ¿De manada? Claro, de manada, típico, obvio Me lo acabé de gastar 50, 40 segundos Para volver Pero igual tengo este, este bello encanto Muere Ay, güey, puto Parado Puto talón No, 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 me morí No No, 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 no No, 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 no Oh, vamos ulti, vamos Yo sé que puedes, yo sé que puedes Yo sé que, mierda, no No tenés ulti No, pero sí se logró defender ahí Bueno, cachos, empezamos Pero, pero Estamos tan bien No, 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 se puede, se puede, todavía se puede Vamos a perder No tengo energía, no tengo energía, no te puedo ayudar ¿Raíces de late, tío, o qué? De mid Lo que sea Mid, de late, sí La verdad, sí Parce, necesito las dos curitas, Jaime Para meterme con el ulti Si algún día salen A ver, ¿quién no se dan? Salió la de abajo Yo la cojo y cojo la arriba Déjame la arriba ¿Qué es ese? ¡Oh, Dios! ¡La verdad! ¡Esa vivo! ¡Ah, me lío! ¡Ay, que la mato! ¡Eh, que buena, hombre! ¡Mátenlo! ¡Ay, el son, ya, sufrido! ¡No me acordé! ¡Ay, no me acordé del son, ya! Bueno, no importa No, pero bien, bien Esa, esa es esa parte de las grandes viviendas, además Sí Pero se va a matar a alguien antes de morir Póngale ojo Un poco por acá atrás y listo ¡Pum! ¡Pum! ¡Purita! ¡Fuere! ¿Qué pasó, Jaime? Yo creí que me lo mataron ¡No, no, no! No, no, creíste, hermano Es un james Esa vaina es cuerpo a cuerpo y rango Está roto Muchachos En Twitch Güey, güey, güey Estamos en Twitch ¡Sí! ¡Bueldito! ¡Hola, güey! ¡Sú, desgraciado! ¡Hola! Bueno, si me hago la penta, entonces, para que salga en Twitch Quédense, pues, de ahí, mancos de perros Ese ulti de Lady son, son todos Eh, me mataron ¿Qué tal un llamado a escoger a mi de paz? ¡Hijo de puta! Eh... ¿Quién cogió esta? ¿Y hace cuánto? ¿Qué tal un llamado a escoger a mi de paz? Además de... No, deje así ¡Coge! Lady, no te la dejo porque tú Tú puedes pelear a rango En cambio, yo me tengo que meter en el voleo O hacer daño Con chispitas Lo mismo te digo, Lady Usted me tendría que meter en el voleo Sí, claro Eh, diez Diez ulti Muy diez ulti Y... Quince ulti Siquiera espera ¿Paya? ¿Paya? Sí, 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 claro, Dani Tu ulti tiene que ir emparejado por el miedo Los ralentizas y los por uno a todos Sí, me dolió Ya no No se vengan hacia acá para que no los tengan a escoger No, no lees Me daré un corazón de hielo Esa es la manga, esa es la manga Ay, juega Siempre me lo llevo a... ¡Ugh! ¡Juguita se vea! No, 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 no Sir, ayúdale Buen Ponte Ayúdale 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 Manten al Jays que está a un golpe Uy, que me mata Daniel, vos con el ulti lo matas, ¿no? Ya lo sé Porra, yo sento espele un criticazo cargado con IQ Para qué, muy bien Con amor y cariño, de parte mía Bueno, séptimo caballero pirata, GP Si toman esa torre, se los agradezco De todo corazón Que señorito cae Alcance Ven, aquí Corra, parcero, corra Ulti 70 Bueno, vamos los dos Va, acá hay dos curas Devuélvanse para que las jueguen Me quiere matar, me quiere matar Te moriste Ay, me maté a Talon, no, quedo vivo Quedo vivo Si, quedo vivo ¿Cómo se salvo? Nunca los abremos Pues estaba invisible y no le pude pegar con la segunda chispita Tengo ulti Yo no El Malphite tiene ulti El Malphite tiene ulti en como en 15 o en 20 más o menos ¿Quién es la Ari? Yo no me puedo meter a Ari Yo no me puedo meter a Ari ¿Quién es la Ari? ¿Quién es la Ari? ¿Quién es la Ari? No, vamos a ver Según Ari es la niña que está aquí en la llamo Alias Lady Lady, penta, penta No, claro, ya mismo No se metí Ya, amigo ¿Y ucando? No, y como Ah, lo hubiera tirado más adelante Vamos, Jaime No No, ya está ulti Decibir Bueno, ya no tiene el ulti El El Malphite Entonces Uy, qué criticada Son los Sonates Estoy limpio esto Todo se ve Bien Tienes ulti No, todavía no tienes ulti Lo acabo de gastar No, no, atrás Vémosle defensivos mientras tanto Bueno No tengo el flash Y no está dentro de 5 segundos Entonces no me les puedo meter Todavía tan agresivo Necesito que todos estén junticos Les hago el daño Carguemos esta vaina Uno Dos Tómalo 80 Ay, sí Uno Dos Déjame, déjame Yo cargo la La pasiva Listo, tengo pasiva Puta madre Y así, muchachos Como Como cuando uno carga la pasiva Listo, tengo pasiva Tengo flash aquí Para iniciar Eh, ok Lo necesito Y Pégáselo al Malphite Después Ok Se también está Deleteando Pero De lo Otro Criticazo Ay, como Quítame Ignite Sibir Cuánto tiene Ult Cada cuánto tiene Ult Quién Sibir No recuerdo Chispas Ok Chispitas Me hizo demasiado Llego con papá Sáltalo 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 No, no, no Oh, sí Ya tengo Chispitas Mariposa Y un poquito Más de Tictical Chance Oh, sí Nadie Tiene Resistencia Mágica Esto está Está entretenido Sáltalo ¿Qué? Sáltalo 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 Creo que dejaste Mortirlo Sin usted ya Bien El portal Noooo Kona me muere Si lo mata todo Sí, mira A vos Sáltalo Para aguantar Pásate Palón Le dejaron propina al Kennen Sí No, 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 no Sáltalo Se han tocado por campeones de mierda Parece que G-Rais Odio a sus campeones No, porque Los tengo ¿Por qué corriste? ¿Será que le pego? No. ¡No! Tengo ulti en 10. Tengo sonias libre. Esa torre. Tenemos que tumbar la torre. Ay, me tumbaste esa torre. Bueno. Muy bien. Pero está al altar. Si se tira, se muere. Puede sentir un cricho que cae en la cara. Sí, Lady, muy bien. No. Ay. Pero me alcanzaba. Pero ya que no alcanzaba tanto. Yo quiero terminar la Infinity. Yo quiero que se acabe esa partida porque voy a Raiz. Bueno, se acabe esta partida. Yo los tengo que dejar lastimosamente. El deber de llame. Qué buena, hombre. Jaime. Vale. Ahí voy, muchachos. No desista. Ay, no se me dio. No, no se me dio. No. No. Carajos. En otras noticias, parce. El Malphite está full AP. Sí, sí. Esto no lo había notado. Se vacula el vacío primer ítem. Por eso pega tan duro con ese ulti. Tú lo medías de vida. Me bajó, parce. Mira, la ventaja es que no tienen tanque. Y no tiene resistencia mágica. Bueno. No, todas no tienen. Pero tienen un daño, parce. Ah, sí. Eso sí lo tiene. Y nosotros tampoco tenemos tanque. Bueno, Raiz es un... Una especie de tanque ahí. No, ya tengo el corazón de hielo y la hora de la ciudad no me pueden pedir más. ¿Cómo que no? Pero están aquí, listos. ¿Tienen listos? No tengo ulti, pero tengo rayitos. Bien. A la guerra. Por Nardia. Mierda. Uy, buena hype, excelente. La siga. Ah, me distie. Me distie, me distie. No, no me preocupes. No quiero bailar. Ah, pero es que el bailecito del ninja es muy raro. Ah, eso. Mero freestyle. Que recibe por la espalda la... La pinche shuriken. ¿Cómo? No se sabe. No, de pedazo como muere. Lente dolorosamente. Vamos a meter allá. Eh, voy. Me voy, no. Me metí allá. Vale, llena de talon, eh. Ya. No se talon, parece que vaya muy bien por allá donde esté. Pobre, pobre. Pero es que se va a curar. Por cierto, tiene que matar. Pero tiene los premios para que le dan muy duro. Ay. Ya, igual se va a curar. Y posiblemente te mates, Ergen. Sí, sí, sí. Ulti, 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 ulti. Buena, muy bien, Miau. Ay, me van a matar. No, ah, no. Ay. Infinity lista. Y voy por otra... BF Sword. Chachos, no ganen. Quiero pesar un crítico, por favor. Su prikera es tan malo. Sí. Gané, pues voy a ganarte. Liz, eso es que te pega muy duro. Uy, ¿sabes qué? Repor a... Repor a Jaime y a Dani. ¿Por qué? Van a alimentar al poro. Liz, eso va a de repor. Y banean, y eso banean. A ver. No crea, banean. Ya lo alimenté. Las poro galletas son para alguien. Ni talón, ni jay, ni... Por favor. ¿Quién quiere amor? Pechero. Tengo ulti con flash, tengo ulti con flash. No, ahora me quiero morir. A alguien no tiene ulti. Pechero. 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 ¿Qué ha ido? A ver. Me voy a bañar a dos clases. Pues yo estaba a una conferencia. Ya es la clase del sábado. Esas cosas. Por eso. Ya el sábado. Acá es la galería. Me voy a bañar a dos clases. Me voy a bañar a dos clases. Entonces por eso estoy acá. Dani, marca tiene una doble. bueno y punto bueno, al fin no tiene volti la puedes matar, si te golpe la matas no, le metí nadie y lo muerto oito, el criticón es ah, este sí otro escudo toma tu escudo pero Jaime, pues yo creo que deben estar aburridos los que están viendo, los que van a ver el video con arras con ustedes hablando todo el tiempo como que no usted se tiene que imponer Jaime si si, todo todo está grabando si entonces si quieren saludar saluden a la mamá a la abuela mamá, estoy trompando ah, pavoso esa frase la dije yo al inicio del streaming me lo va a meter aquí con ulti no, no, no mira, mira bueno, si haga el video tengo ulti global ya no Cristo Redentor que es todo ese año de Jays mira al talón bebebe te pegué pero yo voy a hacer la misma vaya voy, calma quien quiere más amor quien quiere que si, te discusa esta lo siempre va por mi si, te salvo a la torre palita se triple no no, carajo a ver quien le pega a quien yo creo que le voy a pegar a ella eso ya perdió su forma de defenderse la torre, la torre, la torre es que yo le quiero pegar tanquea la tanquea la tanquea ah, me morí uy, ese mal la cosa está muy bien corre con un demonio y pega rico ah vega como sabrosongo ese malpite también ah uuuh es que rabadón mira es que rabadón que abuso y pase y he muerto 17 veces ah y me falta un item para el daño máximo y ahora vende las botas y amar y amar se hace un bailarino vende las botas y corre mas rapido que todos y toma que buen y si la hace muy buen y no gracias por el por el yo quiero meter un un gracias por el carrito eso es lo que quieres decir jajajaja yo solo quería hacer un equipo en 1HIT KO ganemos ganemos antes de que venga GP ahhh ok dije ganemos de 1 ganemos de 1 que basura de tico uff gracias yo la ayudo no fijarme en serio va a ganar ya ahhh ahhh no jajajajajajaja que fue lechero ah boom gane pues GP gane pues que por esperarlo de donde perdamos los minions los minions van a ganar los minions van a ganar los minions van a ganar que men wiiiños 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 ¡Corre, Lady! ¡Corre! ¡Taz! 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 ¡Initron no! ¡Initron no! ¡Mira, mira cómo es de cruda! ¡No! ¡Esa cosa no se puede curar así! ¡Es a favor! ¡Es absurdo! ¡Están golpes! ¡Están dos golpes! ¡Eh! ¡Pone! ¡Ese fue por favor! ¡Nunca había visto! ¡Un Minion! ¡No! Bueno, pipole, ya me pido a descansar ¡Vosotros vas loca, parque! No, vos sabes que cuando tengo su ciudadana El gasto se restringe un poco ¡Me llegó Eric! ¡Uy, en serio! ¡Se van a arriesgar! ¿Qué se van a arriesgar? Debe invitar yo meto un portero ¡Ah, pero! ¿Cómo así? ¿Quién se va de acá? ¡Lovaysa! ¡Lovaysa! ¡No te voy! ¡Ah, ni loco! ¡Caú, usted sabe! Yo también sé que no soy pussy ¡Ah, pues yo sí! Tengo parcial, entonces Tengo que hacerlo ¡Ah, no vos ganás! ¡No, yo tengo que mañana! ¡Sí, yo sé que lo va a ganar, pero igual! ¡Ah! ¡Marcel, Lovaysa! ¡Vos te conocés a Eric! ¿Querés que me pese el portátil El fin de semana? ¡Él sí! ¡Él se lo presta! ¡Pero yo no lo conozco en persona! ¡No importa! Pues... ¡No sé! ¡Tal vez! ¡Dígale! ¡O sea, si es buena onda! Pues Eric es un relajado Pues de pronto te lo presta Pero igual te va a decir Que en qué va a jugar él Entonces no sé Al no, él no tiene... Él no le... Pues se le presta su C.P. Es de... ¡Ah! Un saludo.